Este, este sábado 30, celebrando nuestros 17 años de éxitos por Radio Variedades. Tenemos canastas con productos básicos para estar durante toda esta programación haciendo los sorteos. Lo que tienes que hacer es inscribirte al 74009616, el WhatsApp de cabina de Radio Variedades que está celebrando sus 17 años de éxitos. También, vean, tenemos premios de Peñalba Flowers, entre otros tantos que aquí se los estamos compartiendo a través de redes. Gracias por estar con nosotros. 17 años de éxitos.